Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Perdóname, tú eres asesora comercial Vendedora, al Van Pan y al Vino Vino Dime, ¿tú tienes costurera o eres tú mismo el que tratas? ¿Te va bien como vendedora? Bueno, al comienzo no No, porque comencé con una línea de cosméticos muy mala, por cierto Pero después tengo una red de clientes que te ayudan Bueno, sí, tú eres un pro ahí, yo soy un adora, pero vamos, acá está Sí, Juli, pero ¿cómo viene la mesa? ¿Por qué no mejor brindamos? No, yo soy un aburrido, me gusta contar, hablar de que yo, hablar de cancón ¡Ay, amor! No, afortunadamente a mí me gusta madrugar, porque así no me quedaba sentada con su salario. ¡Ay, tan negrosa! Ella es mi fan número uno, ella está enamorada de mi voz. Y tú no te preocupes, mi amor, porque tú también vas a ser mi fan, tú también vas a poder escucharme cantar en la ducha. Ay, Juli. Juli, Juli, ¿qué me da pena con tu mamá? Pero si a ella no le importa, ¿cierto que no te importa más? No, mi amor, ¿y sabes qué? Los voy a dejar con sus cosas porque a mí la cabeza me está doliendo de tanto trago. No, 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 pero Ana, 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 espera, mira, viernes es temprano, yo creo que podemos, no sé, pedir una botella de vino y seguirse... ¡Sí! ¡Ay, sí! Voy por las copas. ¿Me esperas aquí? Bueno, si me lo pides, acá me quedo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! Juli, mi amor. Adivina quién está aquí. Si tú me lo pides, yo no lo vuelvo a ver. Por favor, piénsalo bien, ¿sí? No hay problema. Si ustedes se quieren seguir viendo, si quieren seguir haciendo negocios, yo no tengo problemas, yo estoy bien. Muy bien. ¿Estás segura, mi amor? Dime la verdad. Les presento a Gabriel. Mi novio. Gabo, di hola. Hola. Qué gusto, Gabo. Hola, Gabo. Hola. Mucho gusto, Gabo. Mucho gusto. Y con permiso, porque me voy a cambiar esta noche. Gabo y yo vamos a salir, ¿cierto? Sí. Con permiso. Siga. Gabo. 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 Gabo.